Donino Gustavo, Augusto Bisco Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las madracas de este pobre corazón Linda, morenita y lino Con cariño para todo mi gente de Antioquia Feliz aniversario, un abrazo grande a los mayordomos De mi amor Durio Gopari, duro abrazo Baila los abrazos Relación Cinco, cuarenta Cubre los grandes asesinazos que suelen Perú Un besito, pedazos grande a Europa, Argentina y Chile Bolivia, allá vamos Para Willis, para Willis producciones Adiós Alisson producciones Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las madracas de este pobre corazón Lindo, morenita y lino de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las madracas de este pobre corazón Lindo, morenita y lino de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Baila, morenita bella, goza morena Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a bailar por ti Suenan las madracas de este pobre corazón Lindo, morenita y lino de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a bailar por ti Suenan las madracas de este pobre corazón Lindo, morenita y lino de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Mi amor Con las hermanas Suazo Para Gerald y para Lady con cariño Chicaguatísimas Para la fans número uno Inés Águila Y Inés Rivera Con Carle y Pinto Producciones Sin cámara de amigo Daniel Agurto Abismo Feliz cumpleaños En parte de Santo Agurto En Florida Obispo Oye Seguidó, prevenido Daniel Agurto Obispo En parte En parte de Santos Agurto En parte de Florida Obispo Con los hombres hermanos Alexander, Isabel, Iglesias Silvia Lagine, Pachacamac Saludos, muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Daniel Agurto José Cariño Daniel Feliz cumpleaños Queremos agradecer Muchas gracias por el hermoso casillo A los hermanos Muñoz Rosado En el crecimiento de los hermanos Muñoz Rosado Dura A la campanita suerte A la campanita suerte Toma Por allá Salud 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 Aquella chiquilla, aquella platita, que quiera cantarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, que quiera cantarse conmigo, conmigo Será la nortenita, será la suretita, será la charapita, ¿Quién será? Será la nortenita, será la suretita, será la charapita, ¿Quién será? ¡Fuéranse! 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 ¡Generati, baby! ¡Las hermanas osos! ¡Generati, baby! ¡Las hermanas osos! ¡Para Miliney! ¡Obrazo para Miliney! ¡Para José y la familia García! ¡Tamará! ¡Para Miliney! ¡No, buenas! ¡A la victoria! ¡A la porro! Para Jorge Rosado y Stanley Rosado En el club José Gálvez de Guadalajara Cerrado Aburro Salud Sí, número 1, número 1 en la red Para Inés Para Inés Aislas Para Inés Rivera Para Oscar Laitito Palazzo Número 1, número 1 en la red ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella flaquita Que quiera pasarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será la Surenita? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ayer te vi! ¡Te veo noticia amarte! ¡De poco! ¡Chuculú! ¡Forte Rosado! ¡Y el Roboborrito! ¡Primis amigo y la fraternidad! ¡Fuiclúrita, Caporales, Perú! ¡Ayer te vi! ¡De dónde querés! ¡De poco quiero hablar! ¡Ayer te vi! ¡De dónde querés! ¡De poco quiero hablar! ¡Se ha terminado! ¡Todita mi esperanza! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Se tizan nos queda! ¡Se tizan nos queda! ¡Se termina! ¡Dóita mi esperanza! ¡Solamente! ¡Solamente! Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que te quiera con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que te quiera con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ayer se vi, de nuevo quise quererte, de poco llego a hablarte Ayer se vi, de nuevo quise quererte, de poco llego a hablarte Terminando gotita mi esperanza, solamente ceniza nos queda Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que te quiera con el alma César Pérez, Daniel Mendoza Le voy a dar el saludo desde Italia, César Pérez La familia Tomalía Ok Seguido para, seguido para la familia Estudio Milao Mucho cariño para mi amiga Anita Copa Hola, señor, señor Seguido para mi amigo Amador Alberico Mucho cariño para él Amadorcito Para las hermanitas Suazo Para las hermanitas Suazo Para el Rodrigo, Gemini Ajá Un abrazo, señores Muy bien Amador Alberico Para Julia Pérez Chura Para Cuculí Para Vito Gutiérrez Dando en cierre Y Góñalos Chau Para los Abrazos Y de bonita, y de maravillosa ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mi ciudad? Y la pavilla para todo el mundo ¡Eso! 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 ¡Salsocumbia sabrosa! ¡Ven, Jumpita! ¡Ajá! ¡Viva! ¡González de Ojo! ¡Venga, sobrevado! ¡González de Ojo! Este es la última ronda y a la casita Este es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me pita Si saben cómo me pongo pa' que me pita ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mi ciudad? Y la pavilla quiero ver Si la pavilla quiero ver La pavilla es arriba ¡Arriba todo el mundo! ¡Buenos sabrosos! ¡Revelación 540! ¡Ya tú sabes, mami! ¡Adiós! ¡Santa Cruz de Lanchi! ¡Carillo! ¡Eso! ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mi ciudad? ¡Eso! 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 ¡Que valita la agujita! Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde ven terapos entrando de mañanita? ¿Dónde ven terapos entrando de mi ciudad? ¿Dónde ven terapos entrando de mañanita? ¿Dónde ven terapos entrando de mi ciudad? ¿Dónde ven terapos entrando de mañanita? Báilalo así